Resolución Suprema, número 089-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve, nombrar Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Sale Carlos Salvador Jerez de Chicoma. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, Rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Salvador Jerez de Chicoma, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Salvador Heresi es el nuevo Ministro de Justicia, alcalde, congresista y ahora Ministro de Justicia, es el que más experiencia política tiene dentro del gabinete. Ha desarrollado una larga carrera en el sector público, tanto en puestos de confianza como en cargos de elección popular. 28-PCM